Atentos a lo que viene ahora porque aunque usted no lo crea, hace más de un año se ha aprobado en el Congreso de la República una ley que lo que promueve es que se pueda retirar todo el cableado en desuso y en mal estado que se encuentra en las calles de todo el país. Sin embargo, la realidad es otra. Correcto y de hecho hasta la fecha se sigue esperando que haya una reglamentación por parte, en este caso puntual, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La pregunta es ¿qué ha pasado en todos estos meses? Y toda la información la tenemos a continuación en el siguiente informe. Esta es probablemente la vista que tiene la mayoría de familias que viven en las zonas urbanas del país. Cables, cables y más cables. Nos agregamos porque tenemos que estirarnos para poder amarrar el cable y alejar de nuestras ventanas. Así como pasan las ardillitas en algunos cables, aquí pasó un ruedón. Menos mal que yo estaba con la ventana cerrada, pero ellas tenían la ventana abierta y ahí fue donde se metió el ruedón, fue una rara. Varios meses atrás se aprobó la ley 31595, ley que promueve el retiro del cable en desuso y en mal estado en todo el país. Pero si creía que faltaba poco para que los cables sean retirados y al fin pueda tener una vista limpia y segura, la verdad es que ahora esperará casi el doble de tiempo. Han pasado en exceso los 90 días iniciales fijados para su reglamentación. La presidencia del Consejo de Ministros debía encargarse de establecer plazos y alcances de esta norma. Sin embargo, la Defensoría y el autor de esta ley indican que el trabajo fue derivado al Ministerio de Transportes. Si te preguntas quién cubrirá todo el gasto para el retiro de cables, la ley es clara y serán las empresas privadas quienes asuman todo el gasto. Quede claro y el usuario no sea engañado, no sea sorprendido, no debe generar ni un gasto adicional al usuario. No obstante, el MTC ha extendido el plazo de 90 días a 18 meses, es decir, casi un año y medio. Fuimos en busca de la versión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para saber cuáles son las razones de esta demora, pero prefirieron no declarar. Nosotros hemos ido a la PSN, hemos ido al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Ambiente, no por una vez, varias veces, con documentos de forma presencial. El 15 de marzo debe estar la reglamentación y debemos dar inicio ya al retiro del cable. Desde el 2019 hasta la fecha se han retirado más de 17 toneladas de cables aéreos en desuso en todo el centro histórico de Lima. Muchos de ellos pertenecían a empresas de telecomunicaciones y energía eléctrica. Si hablamos solo del 2024, tenemos que se han retirado 666 kilos de cable en más de 34 cuadras de todo el centro histórico de Lima. Cabe precisar que esta norma se aplicará en todo el país. Para ello, la Defensoría del Pueblo ha identificado cuáles son las regiones con mayor número de cables en desuso. La Libertad también es uno de los departamentos que están con estos problemas. También Puno, Apurímac, varios de las regiones tienen este problema. Mientras tanto, usted y yo seguiremos a la espera de la reglamentación del MTC. Cuando esto se dé, las empresas tendrán dos años para retirar los cables viejos. Y así dejar en el pasado este interminable telaraña de cables.